A ver, estamos aquí el día, ¿qué día es hoy? 26, 25 de septiembre del año 2019. ¿Qué pedo, güey? Estás bien drogada, güey. Están rojos, güey. Sí, güey. No mames, los míos, güey, están más rojos. Sí, güey, está mamada. Cacabro. 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 No mames, qué sabroso me estoy poniendo. Ah, qué tacho.